¿Qué es una relación sana para mí? Para mí, es poder tardarme en contestar un mensaje sin tener que preocuparme o estresarme en que esa persona se va a enojar. Poder expresarme con honestidad sin que esa persona juzgue mi estado mental. Poder estar en silencio sin que esto sea incómodo. Salir con amigas o amigos incluso cuando mi pareja no pueda acompañarme, sin escenas de celos o desconfianza. No irnos a dormir enojados. Ser y dejar ser, juntos, pero siendo libres. A no equivocarse, porque relación sana no es una relación que no tiene conflictos. Relación sana es la relación que, a pesar de los conflictos, deciden trabajar de modo colaborativo. Deciden trabajar en equipo para resolver esos conflictos. Inclusive los conflictos de pareja. Inclusive las discrepancias de pareja. Porque estar en desacuerdo no quiere decir que no haya amor. El amor es un compromiso de querer resolver los conflictos juntos, en pareja. Espero que ayude.